Investigadores de Jalisco desarrollan un sistema de inteligencia artificial para diagnosticar la retinopatía diabética a través de imágenes. El proyecto ya tiene el modelo que diagnostica la enfermedad y su grado de avance. El siguiente paso es instalar el software en tres clínicas para probar su efectividad, lo que ya se gestiona con la Secretaría de Salud, explicó el responsable de FireCloud Jalisco, Enrique Cortés. Y entonces ahí cómo funciona la inteligencia artificial es a partir de fotos de ojos, imágenes especiales de ojos, hacemos un sistema donde le alimentamos, o nosotros decimos lo entrenamos, con fotos de ojos enfermos y con fotos de ojos sanos. Y le ponemos miles de ojos enfermos y miles de ojos sanos. Y luego en medio hay matemáticas, esas matemáticas, que al final dicen ya estoy entrenado, suficientemente entrenado. Y luego va a haber una imagen de un ojo que nunca ha visto y lo que va a decir es, ¿ese ojo es enfermo o ese ojo es sano? Y eso es por algún ejemplo, porque eso es útil. Este proyecto es financiado por FireCloud Jalisco, una iniciativa liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Tecnológico de Monterrey, el Gobierno de Jalisco y CEMINES para que se use la inteligencia artificial en busca del bien social del Estado. Esto no es para sustituir doctores, eso no, es imposible de hecho, esto es, por ejemplo, para la población rural, los doctores, los oftalmólogos están en Zapopan, Guadalajara. Tú vives en Auclán, ¿no? Vas a la clínica de Auclán, ahí no hay un especialista en retorno de cría diabética. Pero lo que queremos poner ahí es un técnico con una máquina, con una computadora, que te pueda tomar una foto de ojo y que la computadora diga, muy probablemente tú estás enfermo de retinopatía. Y luego le vamos a preguntar a esa misma máquina, ¿a qué grado estás enfermo? Ah, es un grado muy leve. El presupuesto con el que cuenta FireCloud Jalisco haciende 50 millones de pesos para tres años. A través de esta iniciativa se desarrollan otros modelos de inteligencia artificial para combatir la deserción escolar y hacer más eficientes los servicios de gobierno, señala informativa Georgina García Solís.